hola qué tal comunidad papá chame cómo están estamos a jueves 7 de enero del 2021 yo soy leticia zárate y me da mucho gusto darles la bienvenida y ya sea que te sumes ahora o que nos veas a posteriori gracias 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 por permitir que esta comunidad papá chame esté transmitiendo los lunes y los jueves sin falta conociendo aprendiendo retomando contactos aficionados y profesionales del sector gastronómico y hablando de todo tipo de temas que se puedan vincular a esta afición que tengo yo que esta comunidad por eso ha surgido sobre la gastronomía ya tenemos por aquí a nuestra invitada y en breve la voy a unir hoy tomamos como tema o bueno preguntamos si has probado la cocina de baja baja california nos vamos a tijuana méxico para los que nos ven en otras partes de del país y del mundo y súmanse a esta plática y ya pasó la temporada navideña se nos acabó el 20 a quienes guste estas estas épocas espero que la hayan podido pasar un poco tranquilos en paz dentro de lo que cabe contentos con todas las situaciones que hemos estado viviendo de la pandemia y que bueno hayan podido compartir de cerca o a la distancia de manera virtual con los suyos un ratito este de apapacho no que a todos yo creo que nos nos ha hecho falta nos hace bien y esperemos que de verdad esto poco a poco empiece a pasar hay que seguir cuidándose de seguir siendo responsables y de verdad les restero mis mejores deseos para este 20 21 que tengamos mucha mucha salud gracias este por estar y por sumarte a este espacio ya saben que se van uniendo poco a poco los espectadores así es que vamos a arrancar porque nos gusta ser puntuales ya tengo aquí a la invitada les decía un último aviso les invito a que visiten y conozcan la página de fogones mx ellos tienen proyectos muy interesantes han hecho también charlas muy interesantes en los últimos meses y están promoviendo la venta de un libro que se llama sabores de méxico 700 páginas con la historia vivió biografía de 32 cocineras tradicionales mexicanas en las que encontraremos 192 recetas de cocina tradicional y mucho más así es que visiten la página y adquieran este libro porque este libro los fondos que se recauden será justamente para cumplir los sueños de estas 32 mujeres maravillosas que aquí en la comunidad papá chame ya hemos tenido a tres a marta gómez atzin al lourdes camarena y al lourdes hernández de colima voy a unir a nuestra invitada gracias y lo que se une por aquí esperamos un poquito ya está por aquí la chef claudia tras viña nacida en tijuana méxico justamente en baja california hola chef cómo está hola cómo estás buenos días cómo les va todos por allá buen día con frío pero bien sí aquí también está haciendo un frío tremendito este pero pues hay que acostumbrarse a los cambios de clima y demás que nos toca cada temporada no así es chef a taparse bien y a defender a estar bien fuertes con las defensas justamente hay que hay que alimentarnos sanamente lo mejor que se pueda para poder en caso de que nos llegue a tocar la puerta este bicho que nos está volviendo locos a todos pues estemos sanos así es chef chef te agradezco muchísimo nuevamente que hayas aceptado la invitación que compartas con nosotros todo tu conocimiento me gustaría en lo que se va uniendo la gente y que bueno también a posteriori se queda grabado el programa y lo ven muchos más presentarte no hacer un poquito de introducción a quién eres y un poco tu experiencia compartirla con quien nos ve estudiaste como primera profesión y licenciada en derecho para después cursar la licenciatura en arte culinario ya nos contarás el por qué y cómo eres más maestranda en la maestría de cocinas de méxico del instituto de la institución culinari art school cuentas con diplomados de diabesidad a la carta rutas gastronómicas cocina de méxico cocinas de los pueblos originarios de méxico has participado en la solicitud de la declaratoria de la cocina tradicional de baja california nombrada el 8 de agosto del 2014 interizante historia que también nos tienes que contar eres delegada del conservatorio de la cultura gastronómica mexicana y presidenta de la región justamente de ahí de baja california dirigiste el proyecto mantelete conociendo los sabores de baja california y participas activamente en el programa de televisión hola californias con preparaciones de recetas semanales también has participado y organizado diversos paneles y ha sido voluntaria con charlas de nutrición para niños de primaria en el centro cultural de tijuana y culinari art school y hace impartido clases de cocina dentro del programa cookings for salud en olive wood gardens de san isidro california usa bienvenida nuevamente muchas gracias este digo todo eso ha sido y más un largo tiempo que uno dice muchos años no 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 se ha hecho en un en un abrir y cerrar de ojos no entonces este creo que eso es lo lo de menos de nosotros sino lo que nos mueve la pasión que tenemos por por lo nuestro es es lo lo más importante no claro claro me imagino que como dicen por ahí un largo peregrinar no con altas y bajas pero ahí vas y la verdad es que pues has contribuido muchísimo precisamente ahí en tu región en tu estado con todo este tipo de de acciones y actividades a mí me gustaría saber así de primera instancia cómo es que pasas de derecho al mundo gastronómico por qué decides estudiar gastronomía mira yo creo que a muchos nos ha pasado eso o sea no 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 he sido la única gran porque me ha tocado platicar con gente y digo ok o sea no estuve tan mal o sea no nada más me pasó esto es desde chica y yo traía alguien que tengo una familia que le encanta la cocina no entonces viajábamos mucho por la baja california y mis tíos iban a pescar traían pescado se ponían a cocinar entonces todos esos cuesta mi mamá este de sonora la veía cocinar los tamales o lo veía hacer tortillas de las de agua que normalmente se consumen allá en sonora y a mi abuela la veía cocinar y siempre era una fascinación por mí el saber o sea qué es lo que estaba sucediendo en los fogones en el mezclar las cosas y todo eso por azar es del destino no pude estudiar gastronomía en la época que a mí me tocaba ya estudiar esta universidad y decidí tomar la carrera de derecho es una carrera muy bonita es una carrera de mucho estudio es una carrera en la que puedes también involucrarte mucho con la con lo social con lo humano claro muchísimas cosas muy padres pero esa espinita la seguía trayendo aquí en el cor en el alma en el corazón es que lo mío lo mío es la cocinar a mí yo soñaba con la cocina y se abre una escuela aquí en tijuana y parece entonces yo ya no estaba trabajando y decidí dijo bueno pues vamos a hacer una consulta en mi pequeña familia yo quería entrar nuevamente a la escuela entre como creyendo que era simples clases de cocina pero ya entra ya dentro me doy cuenta que ya era toda una licenciatura pues dije ya pues ni modo ya no lamentamos y así la magia empieza a surgir y este derecho se queda un poquito atrás pero pero sigue presente y vámonos corriendo con todo lo que va de la de la cocina maravilloso muy bien pero entonces en realidad desde cuando cocinas y por lo que nos cuentas de en tu familia y demás desde pequeña has estado involucrada en ayudar a mamá a las tías a la abuela a todos pues viendo normalmente porque este antes era la mamá sino te vas a quemar te vas a cortar o sea muy preocupados por todo lo que fuera a suceder pero precisamente ayer que veníamos en el carro con una una amiga que venían platicando de estas cuestiones de viajes este me le digo es que tengo muy muy presentes los recuerdos de que ellos iban a pescar ya nosotros nos mandaban a sacar almejitas entonces teníamos ciertas participación dentro de estas preparaciones pequeñas a la mejor pero pero ahí estábamos presentes no dentro de lo que preparaba la abuela o me sentaba a un lado con la abuela y a verla porque mi abuela hacía levantaba el turrón contenedor y cosas entonces yo me quedaba así como a ver abuelita a ver cómo le haces no claro y así a veces le ayudábamos a echar un poquito de de la miel al turrón o amarrar los tamales no entonces eso era parte de mi participación de pequeña y ya de grande pues ya van cambiando las cosas claro y ahora te toca a ti chef hacer la comida así es ahora todos con mis hijos no porque ahora mis hijas son las que me dicen yo quiero yo yo quiero aprenderte qué es lo que estás haciendo a ver quiero hacer esta receta entonces así así vamos no vamos cambiando los patrones del lugar donde te toca estar en la cocina no y es la parte de la herencia que tú les vas a dejar también es algo que a lo mejor no valen monetariamente pero dices bueno pues sé que van a alimentar rico con mucho amor este a su familia no de lo poco mucho que aprendan de mí ya muy bien al final pues sí es parte de la formación que yo creo que todos tenemos que recibir en casa porque cuando llega el momento de independizarnos ahí estamos sufriendo con las latas sí no a ver qué hacemos cómo le hacemos dónde de dónde sacamos para preparar nuevas cosas exacto oye chef quieres de cocinar más cosas dulces o saladas que te gusta más yo entré a la escuela precisamente por cocina dulce por por postres por hornear me encantaba hacer pasteles me encantaba hacer galletas nunca me encantaba trabajar con figuritas de chocolate que hoy hoy no me gusta no no sé por qué pero me me desespero y ya entrando en la carrera pues vas conociendo más tipos de cocinas del ya sea de internacional ya sea propiamente mexicana no y entonces me empieza a gustar más la cocina este en sí lo salado las preparaciones este saladas y por me va transcurriendo el tiempo me voy involucrando más en lo que es cocina mexicana y digo guau o sea yo tengo que conocer más de esto que yo estoy consciente que nunca la voy a terminar de conocer porque es 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 increíble no es muchísima la que tenemos claro claro muy bien por aquí nos dice nutri hortensia buenos días claudia eres lo máximo saludos que linda la hortensia te mando muchos besos hortensia y unos abrazos grandes es increíble ella también este le encanta la cocina pero ella desde el foque más este sin grasitas más nutritivo muy padre saludos hortensia muy bien pues saludos hortensia gracias por estar aquí y gracias a todos los que se van sumando y se sumarán oye chef tienes yo sé que es muy complicado y sobre todo para hacer esta pregunta a los chefs pero tienes algún ingrediente favorito creo que son alguna vez me preguntaron esto qué es lo que no puede faltar en tu cocina no normalmente qué es lo que no falta en mi cocina y no es necesariamente que sean mis ingredientes favoritos pero es lo que combina si puedes puedes hacer mil cosas no a lo mejor te puede decir harina tomate cilantro cebolla chile chiles secos música aunque inspirarme no entonces eso es lo que no necesariamente como ingredientes este que me que sean los preferidos pero es como que la combinación de ellos la atmósfera que se crea claro claro muy bien has dicho has dado un eclavo la música tiene mucho que ver de hecho nosotros ya tuvimos por aquí a un músico que vinculamos precisamente la parte de la música con la gastronomía no y es súper interesante lo que puede inspirar y generar si no y la música la pintura la literatura este me ha tocado digo quiero retomar la lectura de como agua para chocolate porque de ahí vienen muchas recetas no entonces digo híjole es increíble el como tu cerebro te lleva a interpretar algo a lo mejor diferente que otra persona pero es algo que que nace y es muy bonito no es cierto cierto pues muy bien chef pues gracias por esta introducción ahora sí vamos al tema que no que nos compete no que hay mucho de qué hablar como decías tú la gastronomía mexicana es amplísima pero pues bueno hoy nos centramos en qué se come en baja california a mí me ha sorprendido que está reconocida no como como decíamos hace un rato como parte de la declaratoria de patrimonio no tú has estado en ese proceso que necesita tener una cocina como tal para que la declaren patrimonio chef o sea aparte de por qué han declarado la cocina baja california de esta manera esto surge a partir de la declaración este de la cocina tradicional mexicana en el porlonesco dentro de las muchas cosas que toman como marco de referencia o algo que te recomiendan hacer porque son recomendaciones no es obligatorio pero si lo tienes que hacer para que siga permanece vigente ese esa puesta en la lista es el que los estados declaren como patrimonio cultural es de sus cocinas no las cocinas de cada de cada estado esto pues es debido a que a la división territorial en la que se divide la nación no a méxico entre entonces baja california atendiendo ese llamado a la hora martínez y javier este gonzález que fueron los que empezaron con este movimiento aquí en baja california y que era formaban parte del conservatorio de la cultura gastronómica nacional empiezan a llamar a gente a integrar un grupo de gente que pues que de alguna u otra manera tenía conocimientos sobre sobre la cocina o podía tener algún detalle que aportar no entro yo ahí entro yo como abogado con los conocimientos que me quedaban de la escuela otros lo que pueda aportar desde ese desde ese punto de vista y les ayudó a elaborar a lo mejor uno que otro escrito que necesita tener pues necesitamos tener portadores del conocimiento que estos portadores del conocimiento hayan transmitido este conocimiento de generación en generación que ya se ve muy trillada esta palabra de generación en generación pero sí tiene mucho que ver que este conocimiento este se encuentra en la memoria colectiva de grupos no necesariamente tiene que ser que todo el estado la reconozca sino que decir los cumiae o los paipai o los cucapá o los cochimis que son de los nativos ellos entre ellos reconocen que esa es parte de su limitación y que se ha heredado y que viene desde atrás aunque haya tenido modificaciones con el transcurso del tiempo para eso es el registro para ir anotando qué es lo que se ha ido modificado o cambiado a pues en la antigüedad o la época antes de la llegada de los españoles se cocinaba así se asaba se cazaba el venado llegaron los españoles y traen grasas a lo mejor traen el aceite de oliva algún otro elemento y ya se le incorpora este otro elemento y así sucesivamente no para eso es que esté dentro de un territorio espacial claro que baja california nos vamos más chiquito encenada tecate que sería el municipio nos vamos más chiquito pues se encuentran juntas de energía son los cumiae a lo mejor que se encuentran asentados en la comunidad de juntas de energía que hacen este tipo de alimentos que todos estos alimentos a lo mejor hay que anotar tienen alguna celebración tienen una connotación religiosa qué instrumentos utilizas para para cocinarlos si se siguen utilizando estos instrumentos si para cazar algún animal o pescar algún animal igual que instrumentos se llevan algo que preserve este la pre existencia de estas alimentos como no voy a cazar porque están en temporada de que van a reproducirse o por n cantidad de cosas entonces si van a ser todos estos elementos principalmente el portador del conocimiento pues el espacio territorial y los elementos materiales inmateriales y no por ahí se me va alguno pero por ahí más o menos vamos este insertando lo que tiene que hacer claro claro no es que es súper interesante y precisamente pues depende la región pues es lo que dicta lo que se come no justamente cuáles serían los ingredientes más comunes de ahí de baja california pues no podemos dividir por por espacios no a la mejor la cocina de los nativos no llega tan tal cual al a nosotros por ejemplo yo no yo no consumo tanto de lo que a lo mejor los nativos comían desde la época antes de la llegada de los españoles no porque porque baja california se constituyó diferente a como se ha constituido el resto de la república bueno a partir del centro no porque también podríamos hablar de quintana robo podemos hablar de la península y también tienen similares este cuestiones que nosotros a nosotros llegaron mucha población de fuera llegaron migraciones nacionales llegaron migraciones internacionales que también han aportado a la gastronomía entonces por eso ahí que es muy variada la gastronomía de nosotros entonces está la cocina de los nativos que podemos decir es la bellota es el piñón es los elementos de casa como el venado el conejo los elementos de recolección este a muchas de las flores que también consumen como la flor de bisnaga entre otros elementos no si te vas a los que viven en las costas tenemos un litoral tremendo tanto del golfo como del lado del pacífico pues ahí vienen productos de mar y son alrededor es una inmensidad de productos no desde claro hijos atún este vieja carpa en cantidad de productos de mar que son cocina conciñados y son muy consumidos tan es así como estaría la langosta estilo puerto nuevo ya si te vas a los valles pues ahí vas a encontrar este el vino que esos productos de origen animal como de las reses de venades de como se dicen de chivos etcétera no entonces es muy variada no producto claro de vegetales baby que también son muy característicos de esta región este sí es que tienen tienen todo alguna vez me preguntaron de eso precisamente dice a ti que te gusta tanto la cocina mexicana a dónde te gustaría ir a vivir y me quedé pensando no me encantan muchísimos lugares no este que he visitado y me siento muy a gusto los lugares y todo pero me pongo a pensar aquí tengo todo si quiero cocina oaxaqueña oaxaqueña a lo mejor no es auténtica auténtica pero la voy a probar voy a comer tlayudas voy a comer mole negro voy a comer quesillo sí todo si quiero cocina sonorense hay tortillas de agua hay carne seca hay si quiero internacional pues si hay una migración muy fuerte hubo una migración muy fuerte italiana este voy a comer lo que hay y ya me va a dar con claro claro justamente hablando de migración pues las culturas orientales noche ahí han tenido una repercusión enorme no junto con los italianos y los franceses que han aportado estas culturas como ingredientes que tú creas que son importantes a destacar ellos fueron parte importante del desarrollo agrícola dentro de mexicali no entonces creo que que ahí es uno de los elementos importantes no decir que ellos pues no sé si enseñaron o guiaron el cómo 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 desarrollar este estos sistemas agrícolas no la cocina china es muy importante dentro de la de la comunidad mexicalense igual se empieza a distribuir aquí en tijuana también este te encuentras muchísimo de este tipo de comida ya hay mercados que se dedican este a vender este tipo de productos no desde napas este raíces hojas arroces todo lo que puedas identificar como parte de la cocina de ellos no igual políticamente fue fue es parte importante no dentro de de mexicali no de la del desarrollo y de la fundación y de la creación y todo lo demás sí sí y al final pues bueno méxico como tal si hablamos como país pues bueno mucha de nuestra cocina tiene que ver con ese mestizaje no este de la llegada de los españoles pero en un territorio como es baja california es sorprendente la cantidad de culturas que se pueden no pueden estar inmersas ahí y el crisol de sabores y y todo lo que se ha generado en torno no sí definitivamente este desde guerrero te encuentras desde mixtecos zapotecos soques alguna vez estuve así al azar me agarré por una calle en la zona centro preguntando no y tú de dónde eres y eso que me quedé impresionante porque yo no había escuchado que alguien de esa comunidad estuviera aquí y así te digo somos una mezcla de sabores baja california con lo propio que es lo que se produce aquí en baja california no aprovechas el producto que es increíble y ya retoma las técnicas que tú traes por ejemplo yo traigo muy 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 arraigada la influencia de sonora de las cosas de sonora entonces ok y más lo aprendido en en la escuela claro claro tú cuáles crees que serían las técnicas ancestrales que han prevalecido nos hablas hace un rato del asado no hay y bueno obviamente la la pesca y todo lo que conlleva que que otra cosa crees que que sea importante a destacar creo que fui yo se cortó un poquito no terminé de escuchar tu pregunta no te preocupes te comentaba que cuáles crees que sean las técnicas aparte del asado no que han prevalecido si mira va el tatemado el asado este las cocciones a vapor la recolección de de los productos de de frutos la pesca como es hasta donde me quedé que te escuché y luego ya te me cortaste la casa infinidad no o sea desde tiempos remotos pues la salazón a la mejor el secado el el ellos los nativos nosotros cernimos o pasamos por un por un tamiz para para sacar impurezas a lo mejor de ciertos productos o para la harina que quede más este airosa no sí que los nativos cuando hacen el atole de bellota es lo que me ha tocado a mí igual y a lo mejor hacen muchas más cosas tienen un instrumento que ellos elaboran con fibras vegetales que se que llaman saúil en su lengua y hacen el cernido a partir de de movimientos oscilatorios con este platón que es un platón y sacan las impurezas de este de esta de esta bellota que sería la cascarilla o algo por el estilo no el hervido también puede ser todas las técnicas que existen este las tenemos aquí claro claro pues es un mundo chiquito no la verdad es que sorprendida o sea entre lo que he ido investigando un poco para tener justo esta charla contigo y todo lo que nos estás contando es increíble o sea hay que visitar baja california o sí o sí definitivamente o sea tienes hay otro elemento también que es muy característico de los que vivimos precisamente muy pegaditos en la frontera no estábamos muy mal acostumbrados ahora con la pandemia con la pandemia los que somos mexicanos nos no podemos cruzar estados unidos pero para nosotros era parte de nuestro día a día el ir y venir y este y tener una convivencia muy cercana entre ambas entre ambas 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 fronteras la parte de la historia también dice que que hubo un este tratado que se firmó en donde se requería la mano de obra para 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 estados unidos entonces la primera llegada de estas personas era baja california y de aquí según ellos ya me iban llamando se cruzaban estados unidos por azar es del destino esta gente si tiene que regresar a baja california o a su lugar de origen que es parte de la migración nacional o internacional también y se trae todo ese bagaje cultural del lado de estados unidos para acá y es ahí donde muchos de aquí de baja california por ejemplo celebramos el día de acción de gracias a lo mejor no tanto como una connotación que que decimos la heredamos de eeuu sino decir ok esta celebración nos gustó porque es parte de una de una reunión familiar de una convivencia entre las amistades de dar gracias por lo que tenemos no y precisamente en esta pandemia muchos de los que no celebraban este este evento dijeron hoy sí lo voy a celebrar porque tengo mucho que agradecer porque estoy vivo son cosas muy muy bonitas que van sucediendo y es una combinación de culturas este súper padre y a lo mejor para nosotros dicen cómo o sea porque lo hace si no es parte de la cultura mexicana pero sí 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 pero justamente la la migración que dices tú que también llega ahí no y hay mucha gente que también pues mucha estadounidense que vacaciona incluso también baja california no pues baja baja dejando ahí sus sus costumbres y sus maneras de no y cuando uno tiene oportunidad de convivir con otras culturas del día a día pues claro que lo vas lo vas adquiriendo o sea lo vas adquiriendo viven aquí ya están tan enamorados del de baja california que es parte de decir yo quiero vivir ahí y compran sus casas digo son concesiones no o renta este y están fascinados con con vivir en baja california porque o sea no sé por la hospitalidad por la comunidad pues que es que tienen todo y al final también el clima aunque bueno es también variado no tienen la su su verano y tienen sus inviernos este también fuertes también eso pues incrementa que la gente quiera 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 visitarlo no porque pues tienes todos los climas no así es y a veces en una semana en un día a lo mejor tenemos tres climas a ver ese nublado al rato llueve al rato es un chorro de calor y al rato otra vez vuelve a ser frío no y si digo hay tierras valles desiertos este arenales la playa tenemos así como que nos cambiamos de repente y gracias a dios lo tenemos relativamente muchos de ellos cerca pues a tres horas claro horas una hora media hora sí quien está viviendo realmente la península pues tienen todo ahí a la mano relativamente como dices no porque yo creo que para el resto de méxico claro es muy lejos no méxico es un país con un territorio pues inmenso y nos suena muy lejos baja california no a los que estamos en el centro o a los que a los del sur no pues es de punta a punta pero yo creo que es un gran desconocido baja california para nosotros mismos como mexicanos este y se tiene que promover y se tienen que conocer si alguna vez me tocó una reunión precisamente creo que era en chiapas y alguien de ahí este y ustedes que tienen de comida o sea ustedes que hacen ustedes ni pueblos nativos tienen no así yo claro que tenemos pueblos nativos le dije que no que no se conozcan por x o y que no se ha hecho promoción dentro de las culturas nativas este no significa que no haya no igual digo nosotros desde acá precisamente por estar tan lejos no conocemos mucho de lo que es de allá pues no tenemos ahí digo hay mucho que conocer de todos los estados todos los estados son riquísimos en su en su gastronomía y cada vez que si tienen la oportunidad de visitarlos o ir a algún pueblo específico pues te da te sorprendes de todo lo que te puede aportar sin duda sin duda chef así es oye chef y para qué se nos antoje que cuáles serían los platos más representativos de baja california bueno si estamos hablando de culturas nativas pues sería el atole de guillota sería la carne seca de venado podríamos hablar de la flor de visnaga este guisada ayer estaba hablando que se come la semilla del palo verde este que lo guisan que hacen atole de conejo este burritos de harina tostada que ayer comí que están deliciosos que los hacen los con capa este si ya nos vamos más para para cuestiones de migración pues está la tradicional ensalada césar este tenemos la langosta estilo portonuevo que las tortillas de harina también tienen mucho que ver con la migración sonorense y sinaloense si la mantequilla agregada tiene que ver de esta migración estadounidense que llega y dice ah hay que agregarle mantequilla porque va a saber más sabrosa no tenemos este pues lo de las verduras que se adicionan como guarniciones este las técnicas que heredamos de la cocina china la comida china este tacos quesavirrias que nosotros les llamamos aquí también que ya es muy típico los tacos de carne asada los tacos de pescado de encenada este de las tostadas de mariscos no nombre ya 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 me lloré sí eh qué barbaridad hay hay muchas cosas este lo que dices tú no no se resume solamente a los tacos gobernador y a la langosta no de de puerto nuevo como como comentas o la ensalada césar o para los que no conozcan que también ahí en Baja nació el cóctel Margarita Internacional. Así es, ahí hay una leyenda que dice que fue en el hotel Rivera de Ensenada. Hay otras personas que dicen que fue ahí. Digo, la gastronomía no nada más es lo que comes, sino lo que bebes también. El vino es importantísimo dentro de esta región. Los quesos, como el queso Ramonetti, que es una herencia de italianos y puede ser de rusos, si no me equivoco. Hay que volver a checar las lecturas, las mermeladas. Vuelvo a lo mismo, te tienes que ir por regiones para ir sabiendo que hay un chorizo de abulón y de almeja que es increíble que lo hacen con huevito revuelto. Y te lo comes en burrito. Hay unos burritos que yendo para donde está la siembra de Santo Tomás donde están las aceitunas, es unos burritos de jaiva que son increíbles. Te tienes que ir a aventurar, o sea, si tienes que irte así como quien dice de mochilazo y ir parándote en ciertos puestecitos para ver, ¿no? Veníamos de Mexicali y me dice, ¿ya has ido a la cabaña del abuelo? Y yo, no, no, no me ha tocado. Y aquí en el hongo dice, tienes que probar unos tacos de al vapor. Y yo, ¿y tú cómo sabes? Porque era otra muchacha, ¿no? Otra señora. Y me dice, es que yo iba y venía a trabajar a ayuna del agua y que algo tiene que ver. Entonces, sí, y venía y tenía que pasar forzosamente por ahí y llegaban y desayunaban. Dije, me tienes que traer, nos tienes que llevar a comer ahí. Mira, y te llevo. Muy bien. Oye, y en cuanto a dulces, postres, ¿qué sería representativo de ahí, de Baja California, chef? Pues aquí aclaman de, digo, ya es de nueva generación, ya no son tan, 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 tan tan antiguos como los que se crearon a partir de las de las monjitas, ¿no? En el sur, ¿no? Ya son más y más nuevos. Estamos hablando, claro, pues de mermeladas, de ciertos tipos de ates que hacen con frutos secos, que estos se hacen en las comunidades del valle. Podemos decir el pastel de crepas, que es del chef Martín San Román, que él, él, él creó este pastel y que lo ha llevado a varias partes. Y hoy te encuentras, este, en diversos personas que, que elaboran este postre que se supone es típico de aquí de, de, de Baja California. Hay una cuestión que me llama mucho la atención. Cuando yo era chica, mi abuela me enseñó a hacer unos tamales dulces de frijol dulce. Entonces, en la escuela empiezo a investigar porque yo no conocía a nadie más que los hiciera. Entonces, ya entendí que era una preparación que se hace en el norte. Y precisamente, ayer, one tier, checando en un grupo de, de recetas de, de aquí, de, de, de Tijuana, de, de, bueno, de Baja California, podríamos decir, alguien más tiene esa receta. Y dije, guau, entonces no somos la única. Entonces, sí, ya estos frijoles, estos frijoles dulces, sí, ya es más conocido por la comunidad sonorense o sinaloense aquí en Baja California. Bueno, y es parte de, de lo, de lo que se consume, ¿no? Y típico, y especialmente en esta temporada. Sí, sí. De hecho, vi el programa que diste de esa receta y se ve delicioso. Son buenísimos. Buenísimos, buenísimos, buenísimos. No, no, no. Una, una maestra, este, precisamente de, 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 de Almas Cervantes nos enseñó a preparar este dulce también, pero con, con guayaba. Ok. Con, con, con los casquitos de guayaba y un poquito de la melicita de guayaba. Es buenísimo, 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 buenísimo. Qué rico, qué rico, chef. No, cuentas cosas, de verdad que, impresionada estoy. Y yo creo que también la gente que nos está viendo está impresionada porque no, nadie dice nada. Así es que si alguien quiere poner algún comentario, por favor, póngalo o pregúntenos. Ahora que, que está aquí la chef que, que nos puede aportar y ayudar muchísimo con todo lo que sabe. Chef, aparte de lo que es la cocina de Baja California, en los últimos años se ha desarrollado el concepto de la cocina Bahamé. ¿No? Que vendría siendo como un, pues, pienso yo, a lo mejor me estoy equivocando, un pequeño ápice de lo que se ha generado precisamente ahí entre las culturas que, que han comulgado, que están comulgando, este, en esa región. Así es. La Bahamé tiene poco tiempo, ¿no? Y es, yo creo, por lo menos yo, estando en el centro, que también he tenido oportunidad de vivir en, en el extranjero, de qué es lo que la gente cree que es la cocina de Baja California. Sí, digo, ha sido parte de la promoción que se le ha dado al Estado, este, cuando se lanza la cocina de Baja California, porque es un nombre que pega, pues, se dice la cocina Bahamé, ¿no? y quisieron englobar parte de las culturas en, en un solo nombre, ¿no? Y es un nombre, pues, está muy padre, está muy bonito, tiene un creador, este, que es Miguel Ángel Guerrero, así es. Y es parte de las cocinas de Baja California, claro que es parte de las cocinas de Baja California. Como hemos estado hablando, pues, Baja California tiene muchas cocinas, al igual que, que varios estados, ¿no? Y, y es una combinación de técnicas que aprovechan el producto de Baja California para utilizar, ¿no? Ya estas técnicas chinas o japonesas o italianas y, pues, crean platillos que son del gusto de, 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 de muchísima gente, porque es reconocida esta cocina, ¿no? También incluye el producto de, de casa porque a esta persona le gusta mucho ir a cazar, recorrer Baja California, ir a pescar. Entonces, sí ha sido parte de la difusión de nuestra gastronimía y es parte de lo que se le, de, de lo que cierta comunidad está cocinando, ¿no? Aquí en Baja California. Sí. Sí, 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 porque, digo, a modo internacional sí tiene o ha tenido bastante repercusión, ¿no? Y, de hecho, se dice que ahí en Baja California hay un, eh, mini mediterráneo, ¿no? Y, y se compara un poco con, con la cocina del mediterráneo y de los climas y de los ingredientes que se pueden utilizar en ambas regiones, ¿no? Así es, precisamente por el área del vino, este, la brisa, los valles, todo lo que se produce y se recrea, ¿no? Ok. Claro. Que es lo que tenemos aquí y aprovechamos para, para consumir. Ok, ok. Wow, qué delicia, chef. Ya nos, nos está dando hambre. Me gustaría si, si tú nos lo aceptas y nos compartes un poquito más de ti, ¿cuál sería una receta? Danos una receta así, rapidita, de, de cocina de Baja California. Cuéntanos alguna. Pues, ¿qué sería una receta? Digo, ¿qué podemos hablar? Tacos de pescado, ¿no? No, ahorita, no se me van a venir cantidades exactas de lo que es el capillero que se utiliza, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que conseguir? Pues, es un pescado que tengas a tu alcance. En este caso, pues, podemos usar, usar angelito, curel, vieja capillero, lo que tengamos, ¿no? A la mano, lo cortas en tiritas, por ahí en algún libro, el capeado, que este libro, creo que es de 1986, si es que no es un poquito más atrás que sacó con la culta de todos los estados, había una receta de alguien que aportó esta y solicita que pongas harina, que pongas cerveza, mostaza, brandy, sal y creo que poquita pimienta. Haces el capeado, sumerges tus, este, pescaditos y ya los pones a freír. Tus tortillitas, una salsa, como le dicen vulgarmente, salsa bandera y... Ay, se nos paró un poquito. No sé si son yo o... Con leche carne. Ok, con leche carne. Ok. Wow. O sea, habrá que buscar esa receta y prepararla y prepararla. Porque, por ejemplo, en el DF, yo soy original de la Ciudad de México y ahí se estila también capear los pescaditos, normalmente es harina y cerveza, ¿no? Este, o un poco de bicarbonato, ¿no? y eso pues directamente. Pero también es curioso que ustedes utilizan tanto la tortilla de maíz para el taco como la tortilla de harina o de agua, como comentabas, ¿no? Así es, en alguna entrevista que se hizo precisamente en esta temporada de la pandemia hice en línea hice un cuestionario respecto de este tema, ¿no? Los nativos tienen nuevo arraigado lo que es la elaboración de la tortilla de harina. Esta es parte de su cultura, ¿no? Pero también consumen tortilla de maíz para ciertas preparaciones. Ok. Nosotros haz de cuenta que es un 50% y 50%. Normalmente en una casa cuando hacen una carne asada en reuniones familiares, normalmente el 50% de esas personas que se entrevistaron contestó que en sus reuniones hay 50% tortilla de harina y 50% tortilla de maíz. Si no me equivoco, por ahí está la estadística de la charla, Kedy. Entonces, nosotros tenemos esa costumbre o de hacerlas o de o de comprarlas ya hechas e incluirlas dentro de nuestra alimentación. En mi casa, en mi casa cuando yo era chica, la tortilla de maíz no era, no era parte de la alimentación de nosotros, era la tortilla de maíz. Entonces, depende de quién, de quién es el que haya llegado aquí a Baja California, pues depende de quién estaba acostumbrado a comer de maíz o de harina. Claro. Y está claro que yo vengo de Sonora, pues obviamente tiene que ser cocina, ¿no? Sí. Yo nací aquí en Tijuana, mis papás. Sí. No, pero qué interesante es precisamente y así es como se van conformando las cocinas, las tradiciones, las culturas, pues volvemos al, es un círculo, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, mi abuela, mi abuela hacía, no hacía las tortillas de agua, pero hacía unas tortillas más chiquitas y hacía otras que eran como gorditas. Entonces, estas gorditas, lo que ella hacía, por ejemplo, ponía a la leche, le echaba gotitas de limón o de cuajo y la dejaba ahí a que se hiciera casi requesón, sacaba este requesoncito y preparaba unas gorditas de harina con manteca de res. No sé, no me acuerdo dónde la conseguía. Eran para mí tortillas más ricas que he comido en toda la vida. en toda la vida. Ya, me imagino. Qué delicia, Chef, qué rico. Oye, Chef, se pasa el tiempo bien rápido y nos quedan 15 minutitos. Me gustaría que también nos comentaras sobre collage en la cocina de Claudia. Bueno, collage en la cocina de Claudia hace mucho, cuando empezó toda esta aventura de estudiar este gastronomía y eso, y que me empezó a la cosquillita de conocer un poquito más de la cocina de Baja California y de la cocina de México. Mi padre tenía muchos libros de historia de Baja California de Tijuana. Voy con él, saco unos libros y empiezo a leer y entonces estas personas que hicieron la recopilación de esta información de Baja California ponen que la cocina de Baja California es un collage. Entonces, de ahí sale el collage para conmigo. Dije, pues sí, yo soy, o sea, no me estoy enfrascando en una sola, soy muy inquieta, vaya, ¿no? Tanto, este, cocina de aquí, cocina de allá y dije, le vamos a poner el collage a la cocina de Claudia. De ahí nace el nombre, ¿no? De todo este, que no me, no me quiero enfrascar en una sola cosa. Claro, claro, wow, muy bien, muy bien. Pero en ese proyecto tú haces caterings, haces talleres, este, ¿qué es, qué son los servicios que ofreces? Sí, hago catering, no, no los hago muy seguido porque precisamente por lo mismo que estoy metida en mil cosas. Hago catering, sí, cuando me hablan, no me acuerdo y sí hacen, este servicio. Doy clases ahorita en línea de cocina, de diversas, este, temáticas, mexicana, a lo mejor internacional, este, de lo que, de lo que se me venga ocurriendo, de lo que me vaya pidiendo. Ok. Doy clases de cocina, ella, en universidad, específicamente cocina mexicana y por ahí ya me di otra de cocinas de Europa que también se me hizo súper interesante porque es cuando empiezas a aislar muchísimas cosas de la cocina mexicana. Este, y sí, digo, hago postres también, digo, me piden un pastel y hago un pastel, este, galletas, hago galletas, estoy en lo de la televisión que mencionaste, este, hace, hace ratito, que es los lunes, normalmente es una cápsula muy chiquita, es en vivo y este, ¿qué más? Pues por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Muy bien, ¿cuáles son tus redes sociales, Chef? Aunque por aquí también las voy etiquetando. Sí, mira, me puedes encontrar como Claudia Trasviña, ya sea, que es mi cuenta personal, pero también ya veo una página de Claudia Trasviña y como Colashen La Cocina de Claudia estoy en Facebook y en Instagram, ahí me encuentran y con muchísimo gusto pues yo recibo cualquier comentario que me quieran hacer. Perfecto, Chef. Muchas gracias por contarnos sobre ti, sobre todo lo que sabes de la cocina de Baja California, ¿no? A mí me gustaría que me dijeras si te quedas con un plato, es muy difícil, pero si te quedas con un plato favorito o el que no puede faltar en tu mesa o el que te define como chef este, nativa, originaria, representante de Baja California, ¿cuál sería? Soy muy golosa, eso es como que me vas a poner este saco de, ¿cómo se dice? De fuerza para no, para no comer. Hijo, él me encantan los tamales de chile colorado de mi madre. Guau. Eso es de carnita con chile colorado para mí es. y de una amiga que hace un aguachile de salsas negras, no, no, esos son para mí los, y los moles, los moles de carne. Y de lo que tú cocinas, así que digas tú, este es mi plato estrella, el que puedo conquistar a cualquiera. ¿Qué será? Los moles, precisamente los moles. Los moles son los que, los que siempre me han, este, caracterizado desde toda, toda, toda esta aventura culinaria, ¿no? Desde que he explotado toda una cocina porque puse el mole caliente en la licuadora, este, cuando chica, imagínate cómo explotó la licuadora, entonces, dejé la casa de mi madre así. ¿Qué te vas a limpiar? Salpicada. Muy bien, chef, muy bien. Pues, para, antes de despedirnos, me gustaría que tú, como, como chef, como mexicana, como mujer, me contaras un poco cuál es tu perspectiva en función de, se entiende que por tradición toda la vida la mujer ha cocinado, ¿no? y, pues, bueno, tenemos a nuestras cocineras tradicionales que son un tesoro, ¿no? A nuestras propias madres, nuestras propias abuelas, este, tías, etcétera. Siempre ha habido alguien en la cocina mujer, pero, ¿qué pasa cuando la, la mujer entra al ámbito profesional de lo que hoy es tan repercutido y suena tanto con los chefs varones? varones. ¿Tú por qué crees que se esté dando o se haya dado ese fenómeno? Ok, bueno, aquí en Baja California eso, este, ahorita que lo nombraste, hay alguien en Chihuahua que ha hecho un, este, no me acuerdo si está en un doctorado o es, o sí, debe de ser un doctorado, está haciendo su tesis respecto de la cocina, la participación del hombre en la cocina del norte y aquí en el norte el hombre quita lo del asador para empezar, o sea, él es el que lleva la batuta en un asador, entonces aquí como que estamos muy, muy participativas ambas, ambas, ambos géneros, ¿no? Ok. Y respecto de tu pregunta, creo que es importante que retomemos o nos demos espacio como profesionistas en la cocina de tu hogar, ¿no? Y que sea participativo todos los que están en tu pequeño o grande este, familia, que todos participen, cocinen, precisamente para fortalecer este, este sistema inmune y no estar consumiendo productos procesados, que conozcas lo que te ofrece tu mercado, ¿no? Que sepas que lo que te ofrece este mercado sea producto local, que sea producto de temporada, que inmiscúyete más en las preparaciones que hacía tu mamá o tu papá o tu tía y ve recreando estas preparaciones en tu hogar para que no se pierdan esas tradiciones. El consumir algún platillo de algún familiar, digo, te trae memorias y te trae recuerdos y te acaricia el alma, ¿no? Entonces, son cuestiones importantes que debes de tener como bien balanceadas, ¿no? La alimentación, lo interior, ¿no? Entonces, no solo te va a alimentar decir, ah, es de mi tía y lo aprendí, sino te va a traer recuerdos, olores, memorias y te va a apapachar como es tu nombre, ¿no? Es un apapacho para tu familia y eso fortalece, aunque no quieras, pues es de mi modo, ¿no? Claro, claro, sí, definitivo. Pues muy bien, chef. Pues ya la última pregunta y ya, dejo de preguntarte. No te preocupes, pregúntame lo que, lo que venga. Este, ¿para ti qué significa cocinar? Ay, magia. Nada, magia, es, es, ciencia, aunque, aunque se escuche, es de raro, ¿no? Cuando estaba chiquita, igual en una entrevista me tocó hacer esta, explicar esto, ¿no? Ajá. Nos dejaron de tarea en la escuela de, algo de ciencia, algo de biología, ¿no? Me acuerdo, ¿no? Hacer como un experimento científico, ¿no? Entonces, yo decía la tortilla de harina. Entonces, todo el mundo me voltearon a ver así como que, o sea, tú, o sea, eso es cotidiano, porque eso nada tiene que ver con la ciencia, ni con la física, ni con nada, ni con la química, ¿no? Entonces, yo pues, ah, yo quiero eso. No entendí, porque estaba muy chiquita, tendría siete años, no sé. Entonces, y yo me aventé todo el proceso en el otro día. Hoy en día entiendo que eso es, eso tiene mucho que ver, es decir, mezclas un líquido con algo sólido, ciertas proteínas se desarrollan, este, la masa cambia, las consistencias con el calor, este, las propiedades van a cambiar. Entonces, digo, ¿por qué no, no han indiscuido esas cuestiones dentro de, de la educación primaria, ¿no? Que también tiene mucho que ver con todos estos cambios físicos, químicos, y demás. Claro, es alquimia pura. Así es. Entonces, desde ahí digo, bueno, pues es, para mí es magia, es ciencia, es química, es todo, es inspiración, ¿no? A veces, digo, a veces ni ganas tienes de cocinar, y te salen las cosas que las tienes que tirar, ni el perro se las come. Así es. Entonces, sí, eso es, magia. Perfecto, Chef. Pues, te agradezco muchísimo tu tiempo y todo lo que nos has aportado, ¿eh? La verdad es que ha sido un gusto conocerte y tenerte en este espacio, este, y de verdad, este, más que agradecida contigo, Chef. no. Yo, al contrario, sé que has hecho muchas cosas muy padres y, y todas las entrevistas que has hecho, y esto nos da la oportunidad de conocer, este, muchas de las cocinas, muchas mentes de muchos chefs, de muchas cocineras, y entonces te felicito por tu trabajo, es maravilloso, maravilloso. Al contrario, gracias, porque por ustedes estoy, estamos aquí, ¿eh? Compartiendo y aprendiendo. Sí, bueno. Pues, muchas gracias, Chef. Te mando un abrazo muy grande hasta Tijuana, ¿eh? Este, mis mejores deseos también para este 2021, que venga un poquito más relajadito, ¿eh? A seguir cuidándonos mucho y, y pues, este espacio está aquí abierto para cuando tú gustes regresar. Muchísimas gracias, Leti, nos vemos pronto. Cuídense todos, saludos y muchísimas gracias. Bye. A ti, bye, hasta la próxima. Gracias a todos los que han seguido esta charla, este, y a los que nos verán a posteriori, como ya lo he repetido, esta es la tercera vez que lo digo. Nos vemos el próximo lunes, 11 de enero, para hablar de la importancia de las chefs en la cultura culinaria, con una invitada, este, que también, pues, es bastante querida en el medio, la chef Betty Vázquez, desde San Blas, Nayarit, nos va a acompañar para contarnos y darnos esta perspectiva. Recuerden que este espacio es de ustedes, está para ustedes, quien gusta participar, quien quiera hacer sus preguntas a través de live, o de las propias, este, páginas, nuestras redes sociales, ya saben que estamos en Twitter, Instagram, Facebook, también nuestro canal de YouTube, si te quieres inscribir, búscanos como Apapachame, y pues, nos vemos el lunes en punto de las 12 horas, 11 horas en San Blas, Nayarit, para visitar a la chef Betty Vázquez. Tengan excelente resto de semana, yo soy Leticia Zárate, y seguimos en contacto. Gracias por estar. Gracias. Gracias. Gracias.